Hola a todo el mundo, soy Skade y hoy os traigo la presentación de mi job. Es un job llamado Atex y aquí os enseñaré mi set. Id parando el vídeo si queréis ver los stats bien puestos, que yo lo he puesto así en cámara rápida porque si no se ve muy lagueado, por eso siempre los vídeos lo pongo en cámara rápida. Es un fallo que ha tenido el Camtasia Studio, no sé por qué. Y bueno, ahí me faltan los trofeos, pero es que me he quedado sin camas. Veis las camas que tengo ahí en el inventario, que Tactic Victor me ha dejado 16 millones, pero claro, algunas cosas están muy caras y otras están muy baratas. Pero claro, para el set entero he estado bastante caro. Y bueno, aquí os enseño las estadísticas. Tengo 663 en Inte, si no he visto mal, y 47 daños. Que bueno, para el nivel 150 está bien, pero para el 171 aún no tengo el Tengui y claro, no podía. Y decidme, si queréis que suba de nivel Jopu, para después con el Tengui el mismo set del Tima, lo suba también a la misma vez. Y bueno, aquí os le pego a un Punching Ball del Kanogeto para enseñaros cuánto pega. Mi primera jugada siempre es dos espadas divinas al principio y una espada al destino. Bueno, a la cargada, bueno, no pega mal. Aquí le doy las cosas así para pegar más y pego 496 y 496, no está mal. Aquí ya me doy el Boss, pego una Tempestad de 366 y una espada al destino de 1195. Que me pego a mí, pero bueno, es demasiado para no pegarme. Bueno, aquí pego unos 1000 y pego otros 1000. Es una jugada de 2000 sin usar espada al destino, está muy bien. Y aquí ya vuelvo a darme Boss, porque Precipitación me ha quitado daños. Ahí me ha quitado PA. Y bueno, corte pega poco, pero como baja PA, PM, perdón, no está mal. Y bueno, aquí acabo de usar los hechizos, que creo que lo haré híbrido. Agi-inte, porque con el set Tengu también da bastante agi y bueno, algo haré, algo haré. Bueno, si me decís, si os gusta. Aquí la ira era para probar. Me tenéis que decir vosotros en los comentarios, por favor, que los comentarios me encanta leerlos. Es un... no sé por qué, pero es que me encanta, me encanta leerlos. Y me decís si subo de nivel Job o solo última, solo última. Y bueno, ahora voy a matarlo ya de una de destino y dos... y una tempestad. Hay dos tempestades, pero es que esta falla y tengo que pasar turno. Así que... bueno, ahora les voy a enseñar los hechizos que tengo subidos. Tengo subidos hechizos de agi, para cuando me ponga el set Tengu, aunque esto sea la beta y bueno. Aquí estoy haciendo un poco a ver que me faltaba y ahora ya encuentro los hechizos. Y bueno, vemos que fulminación no la he puesto. He subido Brooklyn, salto, intimidación, vitalidad, espada divina, espada destructora. Puch al 4, corte al 6 y bueno, los que estáis viendo. Y bueno, esto es todo. Esto es de la beta y mañana más vídeos e intentaré subir un vídeo diario. Así que like, favoritos si os ha gustado y comentad por favor. Chao, chao.